Uy madre mía que me suda, me suda las manos Bueno y esto porque no sube, ahora, ahora Vale bien, siguiente puntito, 13 de 18, esto está por acabarse y aquí que hay que hacer Vale, creo que hay que meterse ahí adentro Uy aquí va a costar uno y la mitad del otro Vale, vale, si no me apuro me voy pa' lo yo Ojo, ojo, uff, bien, vale una más, una más Vale, bien, bien, nos aventuramos y sale la cosa Bueno, bueno, más doritos, más doritos por aquí Vale, mira, aquí lo que me da miedo son Los derrapones, uy, los derrapones que se da el coche con la nieve Mira, yo insisto, a lo mejor sería un lloro Uy, un llorón y tal, pero Pero no es normal, eh, no es normal No, no me, vale, ya, uy, yo digo Hay que pasar por ahí y tener el punto Difícil, pero esto ni tanto Uy, esto sí, y esto sí tanto Bueno, 15 minutitos Ya con este Parkour Uy Que justo, justo Un momentito, un momentito Vamos a un poquito De carrería, bien, bien, bien Aquí con todo, ¿no? Me imagino No, 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 no Me cago en... Pensé que era plataforma larga Pensé que era plataforma larga Vale, pues así, ¿no? Pues de una, pues de una, mira Uy Vamos, vamos Vale, mira, ahora sí, máxima carrería Mira, y si no llego, de verdad Es que esto está mal Está mal, vale, bien, bien, bien Ahora Uy, solo me costó 5 minutitos, eh Solo 5 minutitos Vale, cuidado Aquí ya lo veía venir Ya lo veía venir Uy, 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 uy Vale, bien, bien, bien Subimos escaleras Y tenemos el punto Bien Vale, 16 de 18 Y ahora, ¿y esto? ¿En serio? Vale Bueno, esto no es tan difícil Como parece No Bueno, bueno, bueno Bueno A veces el coche hace unos movimientos Un poco raros Extraños Es que mira como bota Como bota ¿En serio? ¿Se me quedó atorado aquí? Va, que le den ¡No! Ay, pero es que es tontito Tontito De verdad Mi personaje Vale, vamos 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 Es que como de aquí Sí sale No, 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 no 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 Ay, 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 ay Vamos a ver este Este cochecito El Winky El Dinky Dinky, Winky Winky, Dinky, Dinky Hinky Wow Vale 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 Ya se me quedó atorado Vale Pues nada Pues nada Llevo como cuatro veces aquí Y se me atora Bueno Y había que hacer esto ¿En serio? ¿Sabes qué? Yo paso Yo paso Mira ahora este Que no se caiga Y listo Se usó un poquito La sucia Un poquito La trampita Pero va No pasa nada Por una que hagamos Después de como Cuarenta carreras Que no he hecho Ninguna sucia Vale Bien Lo tenemos Chicos Lo tenemos Bueno 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 Y esto Y esto En serio ¿Qué me estás contando? Vale Lo que estoy viendo Es que ya está La metita aquí Queda Otra vez Otra vez Vale Queda este punto Y la meta Vale Bien 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 Lo tenemos Ahí en reversa No quiero Bueno Bueno no quiero Pero Ah amigo Que se puede hacer La sucia Extrema La sucia mayor Vale vale A ver a ver a ver Esto Yo me lo voy a pasar Pero por el forro De los mismísimos Bueno Hago un intento Si no Ya lo hago bien No 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 Me equivoqué Ah no No se puede Lo tenía todo pensado Hay una pared Que está ahí A un lado Bueno pues nada En reversa No vamos En reversa No sé En donde más habrá turbos Pero mira Por cualquier duda Lo hacemos bien Y mira No es tan difícil Vale yo creo que aquí Ya no habrá turbos ¿No? Sería muy cabrón De su parte Que hubiera puesto aquí turbos Pero bueno Vamos a terminar Este Parcursito Por aquí chicos Con el Winky Y no lo tengo Que no lo tengo Madre mía Por querer Por querer hacerlo ahí Medio épico Hago la suicidación Vale pues No me voy a tirar Esta vez del coche Y lo voy a hacer bien Y listo Me dejo de payasadas Y ya está Pero bueno Vale ahora si chicos Ahora si me tiro Mira Ahora que lo tenemos Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Entretenido Mira casi media hora De parkour Madre mía Se me pasó rápido O sea que Estuvo divertido Excepción de la nieve Todo bien Un like Que eh 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 ¡Hits! 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 TBI